Aló, buenas noches a todos, queridos y queridas compatriotas del Estado portuguesa, querido compañero comandante Wilmar Castro Soteldo, gobernador ratificado por el pueblo de Portuguesa. Compañeras, Cilia Flores, Procuradora General de la República, compañera almiranta Carmen Meléndez, Ministra del Despacho de la Presidencia, compañero Darío Viva, que hemos sido enviados por el equipo político del gobierno y el equipo político para representar al gobierno del comandante Hugo Chávez en este acto tan especial de juramentación ratificatoria de Wilmar Castro Soteldo como gobernador del Estado portuguesa. Compañera Marilis Pérez Virginia Delgado, Presidenta y Vicepresidenta del Consejo Legislativo, Legisladores, Camaradas Electos, Electas, Compañeros Alcalde de Guanare, Alcaldes, Alcaldesas presentes, Fiscal, Contralora, Defensor, Procurador, queridos compañeros jefes militares de las unidades de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiero que se pongan de pie y le demos un aplauso a los soldados de la patria que en todo el territorio nacional, junto al pueblo, hacen que la patria sea inexpugnable frente al imperialismo y las amenazas. Queridos compañeros, camaradas, compatriotas todos de las unidades de batalla Carabó, patrulleros, patrulleras, militantes del Partido Socialista, de los partidos de la Revolución, de los movimientos sociales, del gran polo patriótico, nosotros realmente nos sentimos muy motivados al saber que aquí en el llano venezolano el apoyo a la revolución es un apoyo sólido, muy sólido. Todo el llano. Ayer estuvimos en los Andes, Trujillo, Mérida y Táchira, y la derecha tenía tiempo corriendo la especie de que los Andes eran anti-chavistas. Bueno, sigan ustedes creyendo en sus especies y en sus mentiras. Ahí están los Andes consolidados como un poder popular bolivariano, revolucionario, territorio de Chávez. Igualmente, los llanos venezolanos y portuguesas siempre ha sido una fuerza. De estos llanos viene nuestro líder. Y si nosotros tuviéramos que decir una persona pública, alguien que represente verdaderamente los valores de lo que es el hombre del llano, el coraje, la valentía, la inteligencia, la capacidad de trabajo, la interpretación poética de la vida, del mundo, de cada hecho cotidiano, si alguien expresa el alma del llano y de los llaneros de siempre y para siempre, ese es el llanero mayor que se llama Hugo Chávez. Y entre otras cosas que ha hecho en su liderazgo pedagógico, como decía nuestro gobernador Wilmar Castro Soteldo, entre tantas cosas que ha hecho Hugo Chávez, como líder, como maestro de pueblos, entre otras cosas es a los que no somos llaneros, hacernos valorar la vida del hombre y la mujer del llano. Difundir la poesía, el amor a la música profunda, a la forma de ser, a la inteligencia del hombre y la mujer del llano. Reivindicar la historia gloriosa de esos hombres que hace 200 años, destrozaron los ejércitos del imperio español en estas tierras y en toda Sudamérica, porque fue el pueblo del llano que se fue a pie con su lanza a conquistar la independencia y la libertad. Y fue el pueblo llanero también de estos llanos únicos de aquí, el que recibió nuevamente a caballo y con lanza al general del pueblo soberano, aquel otro gigante del siglo XIX, que fue el general Ezequiel Zamora. Por estos llanos pasaron sus tropas, como bastante nos ha enseñado nuestro maestro Chávez, por estos llanos pasaron sus tropas. Y fue el pueblo otra vez, luego de la traición contra Bolívar, otra vez en 1848, otra vez en 1859, otra vez el pueblo hecho ejército, que pasó por aquí y pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, derrotó el ejército godo. Una gran lección, por aquí cerca en Santinés, le dieron aquel 10 de diciembre de 1859, el pueblo hambriento, el pueblo descalzo, el pueblo de a pie, estos llaneros, mestizos, indios, destrozaron el ejército conservador. Y luego se fueron a pie hacia Caracas. Y lamentablemente un 10 de enero de 1860, la bala de la traición fría y calculada, le voló la 100 a nuestro general en jefe, victorioso Ezequiel Zamora. 1860, hubo que esperar siglo y medio para que un 4 de febrero de 1992, una generación de militares patriotas, auténticamente bolivarianos, con sus fusiles olorosos a pólvora, saliera a las calles a decir ya basta, con un rostro que nunca se nos olvidó, aquel 4 de febrero a las 11 de la mañana, un rostro de un hombre flaco con una boina roja de lado, que dijo, por ahora no fue posible, pero otros tiempos vendrán y Venezuela tendrá que enrumbarse hacia un destino mejor. Y así fue la palabra, la palabra profética de un hombre que ya no era él mismo, de un hombre que esa madrugada se convirtió en pueblo. ¿Cómo se dan esas cosas en la historia? Quizá no sea posible para nosotros todavía entenderla, solamente quizá lo que nos toque es vivirlas. ¿Cómo se da el caso de un hombre humilde criado aquí en Sabaneta, en un rancho de palma, de piso de tierra, vendedor de araña, como él lo ha contado, que desarrolló su amor a la patria, que aprendió a amar los campos y las batallas de esos campos, escuchando las leyendas de Zamora, de Bolívar, que aprendió a hablar de Bolívar apenas despertaba a los diez años. ¿Cómo se da el caso de un hombre que ha creado un rancho de palma? Se forma en la rectitud de los ideales y del honor de los cadetes de nuestra Academia Militar de Venezuela, se forma en los ideales del libertador y un día, como esa madrugada, irrumpe y cambia la historia del país. Porque aquel 4 de febrero, la historia a partir de ahí comenzó a ser otra. Muchos de nosotros siempre hablamos que desde aquel 4 de febrero a las 11 de la mañana, no ha habido un día, un segundo de nuestra vida que no la hayamos dedicado a atender, a seguir, a apoyar, a ayudar, a respaldar a ese hombre que surgió ese día llamado Hugo Chávez. No recordamos un solo día. Y eso nos llena de felicidad y de gozo espiritual. Porque pensamos en lo que tuvo haber que sentido por dentro un hombre, una mujer de este llano, cuando vio llegar al libertador y se fue detrás de él. Y no paró hasta llegar a los 4.200 metros del Potosí, o a Lima, o a Quito, o al Titicaca, a La Paz. Hasta ahí llegaron los llaneros, con sus caballos, con sus lanzas. Marcaron la historia de nuestro continente. O uno piensa que podía sentir un hombre cuando escuchaba en los campos el nombre de un tal Zamora. Y a uno le gustaría que existiera la máquina del tiempo, ¿verdad? Y tocar un botón y ser soldado de Bolívar, ser soldado de Zamora. Por eso hoy tenemos que sentir muy orgullosos al decirnos a nosotros mismos, nosotros que estamos aquí, somos soldados de Hugo Chávez, el comandante de la revolución libertadora y socialista del siglo XXI. Aquí tenemos en nuestras manos... Está oliendo el cuello ya porque aquí estoy agachado. Aquí tenemos en nuestras manos... El programa de gobierno de Wilmar Castro Soteldo, periodo 2013-2016. Y realmente pudiéramos decir que es un ejemplo que el compañero y comandante Wilmar Castro Soteldo, junto al pueblo y su equipo de trabajo aquí, hayan elaborado este plan que tiene como base el plan de la patria presentado por el comandante Hugo Chávez. Esto tiene un valor gigantesco porque nosotros debemos aprender a trabajar en base a planes. El socialismo, ¿Qué es el socialismo? El socialismo es y va a ser la sociedad de hombres y mujeres libres e iguales. Libertad más igualdad. Por eso el socialismo calza perfectamente con el ideal bolivariano de igualdad y libertad. Pero el socialismo no surge por combustión natural simplemente. El socialismo hay que construirlo. Hay que construir todas las dimensiones del socialismo. En primer lugar, la dimensión espiritual y ética. Ser mejores seres humanos. Y por eso nuestra raíz cristiana, cuando nosotros reivindicamos la palabra, el ejemplo y el proyecto de Cristo Redentor, es porque estamos absolutamente convencidos que es en Cristo Redentor y en el cristianismo auténtico donde están las bases morales, éticas, espirituales del socialismo humanista que nos convoca que nos convoca el presidente Chávez. Pero el socialismo, como nos lo ha enseñado el comandante Hugo Chávez, tiene su dimensión política. ¿Cierto? Su dimensión política es la construcción del poder popular, el pueblo organizado con poder, el poder popular, el nuevo Estado revolucionario que está en la Constitución. En lo político hay que construir una poderosa gobernación, poderosa en el sentido de que gobierna el pueblo de Portuguesa con un líder regional. hay que construir la unión y ustedes nos permiten a nosotros hacer una reflexión. Hacer una reflexión y yo les pido el mayor silencio de atención entre todos en esta reflexión. No nos emocionemos ni para bien ni para mal. Ahorita, solamente conectemos el cerebro y la capacidad de raciocinio. Hay que construir la unión superior del pueblo. Tres niveles de esa unión. La unión de todo el pueblo la unión cívico-militar y la unión de las fuerzas políticas revolucionarias y sociales de la revolución. Al final, los tres afluentes llegan a uno solo, que es la fortaleza y la unión de nuestra patria. Ahora, aquí, en Portuguesa, como en otros estados, ahorita, en el proceso electoral, lamentablemente, surgió una candidatura paralela. ¿Cierto? Nosotros no venimos ni a pontificar ni a condenar a nadie. Nosotros solo venimos a transmitir una orientación y a estimular una reflexión y una acción. tenemos que buscar las causas de esa división y tenemos que ir a la raíz para curar esa herida que existe en Portuguesa. Porque Portuguesa es un estado vital de la fortaleza del llano y el llano y el llano en sí mismo es una región vital de la fortaleza de toda la patria. y nosotros no podemos permitir que ningún eslabón de esa cadena de fortaleza se debilite jamás. Nunca, jamás. Hay que cuidarlo como uno cuida el cuerpo, pues. Uno va a permitir que una herida se le supure y luego pase a otra etapa y después le salgan unos animalitos ahí, pues. ¿Quién permite eso? Nadie, ¿verdad? Uno tiene una pequeña herida y mismo la atiende, la seca, la atiende y la cura. Si la herida es profunda, la atiende más profunda y la atiende mejor y le pone el mejor antibiótico. Bueno, nosotros venimos a convocar a las portugueses señas, a los portugueses a su líder regional Wilmar Castro Soteldo a ir a la profundidad de la herida que se creó en las elecciones regionales y a sanarla. Y llamamos al pueblo de portuguesa por el amor que le tienen al comandante Hugo Chávez que nos despojemos de sectarismos, de grupalismo, de maledicencia, de maldad, de intriga, de chisme, de ambiciones personales, personalistas, la dejemos a un lado y todos contribuyamos a unificar las fuerzas de portuguesa. a los compañeros que lanzaron la candidatura paralela y divisionista, los llamamos a la reflexión. Portuguesa siempre le ha aportado a la revolución no menos del 70, 72, 74%. Yo recuerdo en el año 2004 la dirección nacional del entonces movimiento Quinta República me envió, no sé si ustedes se acuerdan, me envió a mí como apoyo responsable político de la campaña del comandante Chávez en este estado. y recorrimos varias veces todos los municipios y recuerdo que sacamos 74% de la votación del estado y así siempre se ha mantenido. Una de las tareas que hay que meter en este plan es la reunificación, el reagrupamiento de las fuerzas revolucionarias de portuguesas y eso es un trabajo y el que trabaja bien con buenos métodos, el que convoca con humildad, el que tiende la mano, el que es capaz de escuchar hasta lo peor, el que es capaz de escuchar la crítica verdadera y rectificar es capaz de reunificar, de remontar la cuesta, de reorganizar nuestra fuerza. Ahorita había que tirar como se dice en términos militares una ofensiva total, había que ganar, no podíamos andar, había que ir como se dice, a Dios rogando y con el mazo dando, el objetivo era ganar y Wilmar Castro Soteldo logró el objetivo con el pueblo portuguesa, ganar. Ahora, con el triunfo en la mano, humildad, humildad, firmeza también, pero claro en los objetivos, hay que reagrupar las fuerzas, Bolívar le tocó muchas veces hacer eso, dentro de poco se cumplen 200 años de la campaña admirable, Bolívar entró y llegó a Caracas vencedor y lo declararon libertador en Mérida y en Caracas, a partir de ahí fue el libertador y luego las intrigas grupales acabaron con la segunda república y volvió Bolívar y antes de empezar la ofensiva que coronó con la fundación de la tercera república y la convocatoria del congreso en costura bueno una y mil intrigas también tuvo a punto de ser fusilado varias veces por nuestros libertadores de oriente luego él tuvo que fusilar a un hombre gigantesco de nuestra historia el general en jefe Manuel Piar una y mil veces tuvo que Bolívar reconstruir el ejército la unión del ejército de libertadores y una y mil veces lo logró porque la base de la estabilidad política de la patria es la unión del pueblo es la unión cívico-militar es la unión de las fuerzas políticas y sociales de la revolución el día que el enemigo de la patria pueda sobre la base de peleas nuestras internas lograr fracturar la unión ese día veremos entrar a los enemigos de la patria y acabar con ella saquearla nuevamente y ese puede ser el destino de nuestra patria nosotros no podemos permitirlo así que nosotros hemos venido hemos venido especialmente a celebrar con ustedes la victoria y especialmente a hacer un llamado a la reunificación de las fuerzas inclusive voy más a transmitir la visión colectiva que tenemos de este tema nuestro comandante ustedes saben que ha afrontado en una batalla tremenda momentos muy complejos todos los que estamos aquí le hemos pedido a Dios desde nuestro corazón a través de nuestra oración porque el comandante salga adelante y supera esta circunstancia afortunadamente la compañera Silvia Flores viene llegando de La Habana ahorita en la madrugada y nos ha ratificado personalmente las condiciones favorables que día a día va recuperando la fortaleza de nuestro comandante todas sus condiciones pero compatriotas pero fíjense ustedes una cosa esta lucha fundamentalmente nos mueve los valores humanos ¿verdad? fundamentalmente al final al final cuando nosotros decimos ¿por qué Wilmer Castro Soteldo dejó su carrera y su familia un 27 de noviembre para montarse en un avión surcar los cielos de Venezuela en una rebelión contra el punto fijismo Fede Cámara contra el Fondo Monetario Internacional ¿por qué lo hizo al final? ¿por qué lo hizo? por el amor a su patria a su familia a sus hijos y ponemos como ejemplo a Wilmer como pudiéramos poner como ejemplo a cualquiera de nosotros a cualquiera de nosotros de ustedes cualquiera de los que estamos aquí porque estamos aquí sentados salvo excepciones que siempre hay estamos aquí por pasión por amor a Chávez ¿no es así? entonces primero esta lucha todo la lucha por el socialismo es una lucha altruista es una lucha que levanta la bandera desde Venezuela como la levantaban desde sus catacumbas los cristianos en el siglo uno dos y tres perseguidos torturados ¿cuántos mártires cristianos hubo? ¿verdad? ¿verdad? a las comunidades originarias cristianas que vivieron por allá por Damasco por Jerusalén o a las comunidades cristianas que corrieron hacia Turquía y ahí dejaron ciudades ciudades enterradas en el desierto ciudades enteras y ahí vivían ¿qué movía a esos cristianos mártires originarios? el amor a Cristo nuestro Redentor el amor a Dios que mueve a este pueblo que nadie lo puede mover con mentiras que no hay manipulación que pueda con él el socialismo es una idea altruista gigantesca y el que se declara socialista y revolucionario en lo fundamental es un ser humano un poquito mejor en la escala de los seres humanos el Che Guevara dice que es un ser humano superior el revolucionario pero además el que en esta revolución venezolana bolivariana se declara o declara el comandante Chávez su comandante es mucha cosa lo que está diciendo comandante Chávez su comandante entonces todo esto lo decimos porque entre las circunstancias que hemos vivido ¿cómo puede ser que un compañero X aquí o en cualquier otro estado después de haber escuchado hace dos sábados ¿se acuerdan? a esta misma hora la intervención del presidente de la república capaces de decir comandante aquí estoy mi candidatura está a la orden de usted vamos juntos vamos unidos hacia la victoria yo despongo mi candidatura mi aspiración no les parece y eso nosotros nos decimos para convertirnos en jueces de nadie de nadie llámese como se llame aquí en el estado portuguesa o en otros estados o en Mérida no queremos ser jueces no podemos ser jueces de nadie para juez Dios y él sabe que hacer y para juez uno mismo solamente lo decimos porque eso tiene que llamar a la reflexión las ambiciones personales personalistas grupales no pueden estar encima de las órdenes del comandante en jefe de una revolución y menos y menos en las circunstancias especialmente sensibles que nos ha tocado vivir ¿verdad? son reflexiones compañeros que nos tienen que llevar a madurar a ser un pueblo cada vez más maduro en sus convicciones en sus prácticas en sus prácticas en los valores que vive y que asume y especialmente nosotros queríamos traer estas ideas estas reflexiones son muchas las cosas que están por hacer todavía son muchos los proyectos que están en marcha nosotros nos vamos a llevar este programa que está aquí el programa de gobierno de Wilmar Castro Soteldo pero queremos ratificarle al gobernador Wilmar Castro Soteldo a todos los cuadros políticos cuadros y cuadras políticos de la revolución aquí en portuguesa que el gobierno bolivariano del presidente Hugo Chávez por órdenes expresas de él como comandante en jefe le va a prestar todo su apoyo desde este mismo momento a este gobierno bolivariano de portuguesa para que este programa vaya adelante y portuguesa se convierta en una gran potencia productiva en el llano venezolano que viva el comandante Hugo Chávez que viva el pueblo de portuguesa hasta la victoria siempre muchas gracias queridos camaradas ustedes tenían el discurso que pronunciaba el vicepresidente de la república Nicolás Maduro al pueblo portuguesa en esta ocasión de ratificar al gobernador Wilmar Castro Soteldo como primer mandatario regional de la entidad llanera podemos recordar parte de lo que fue el discurso de Nicolás Maduro que ha sido un llamado para la reunificación de las fuerzas revolucionarias